Dámelo de Vidal, que es importantísimo también. Nunca habló Vidal desde que comenzó la pandemia. Encontraste en exclusiva este material. Dale. Mirá, en Ya Somos Grandes tuvimos acceso a una charla por Zoom privada que tuvo en las últimas horas, Vidal, la oposición comienza lentamente a moverse. Porque, claro, ve un hueco. Las elecciones del año que viene van a ser determinantes. Y a Vidal le preguntaron, escuchá bien, Diego, por la reforma judicial, esta reforma que ya genera polémica en todos los ámbitos. Sí, claro. Políticos, empresariales, periodísticos, etc. Habló de esto María Eugenia Vidal. Y también habló de cómo se está parando juntos por el cambio. Y el PRO especialmente frente al desafío de las elecciones que vienen. Dijo, no hay que ser mezquinos. Esto fue lo que dijo Vidal. Pero si querés la escuchamos. Dale. Es muy importante sostener la unidad. Yo tengo la convicción de que ese 41% votó no nombres y apellidos. Y en ese 41% está la defensa de las libertades. No hay sistema democrático sin sistema judicial independiente. Y sin democracia no hay libertad. Pero con la unidad no alcanza. Con la unidad no alcanza. Con entender que no es tiempo de mezquindad, ni de especulación personal, ni de estrategias electorales, no alcanza. Además, tenemos que refundarnos. Después de estar cuatro años en el poder, además de representar ese 41%, tenemos que escuchar a aquellos que alguna vez nos eligieron y no nos votaron. Porque nos dieron un mensaje. Y ese mensaje no puede ser ignorado. Si de verdad queremos transformar el país y de verdad queremos volver a ser una alternativa de poder, tenemos que escuchar a esos que no nos votaron. Es necesario discutir una moratoria en este proceso. Por la gente. Ahora, también en estos meses asistimos a una iniciativa que nunca se transformó en proyecto, anunciada, primero de que el Estado debía recibir algo a cambio por el rescate que hacía a las empresas con los ATP, o incluso se habló de expropiación de Vicentín. Frente a eso, claramente, nosotros decimos no. No compartimos esa posición. No creemos en ese proyecto de país. Pero a mí me parece muy bien que la gente se convoque a manifestar, sea del espacio político que sea, y a mostrar que quiere cambiar algo. Me parece que fue muy valioso el banderazo de Vicentín. Me parece que fue muy valioso. Está bueno que nos movilicemos. Como dije antes, esto no es de un solo dirigente. Esto es de todos. Ahí estaba entonces, Diego, la palabra de Vidal, que tuvo coronavirus y que contó también en esta misma entrevista. Que se recuperó después de muchos días sin ver ni a sus hijos ni a su familia. Ya está completamente recuperada. Y opinando, lo hizo antes, de la interna en Juntos por el Cambio. Está muy caliente, Diego, esa interna. Porque Mauricio Macri quiere seguir liderando el espacio. Y hay gente que dice, con Macri tenemos que estar, pero... Y tal vez no es lo más conveniente, ¿no? El regreso de Macri en este momento.